No estoy satisfecho. No estoy satisfecho. No, no, no. ¿Con qué, mamá? Ayúdame a mover el árbol. Sí, mamá. No sé qué sucede, pero no percibo el Feng Shui. Mamá, cuando te decidas, solo avísame. Johnny, esa es una gran idea. Podría hacer un diagrama y ponerlo en un mapa. Mientras tanto, ¿podrías limpiar entre los cojines? Acabo de pintarme las uñas. Sí. ¡Más cartas! Si Santa no recibe estas cartas el día de hoy, no recibiré todos los regalos gratis que yo pedí. ¿Y quién ha oído de una Navidad sin cosas gratis? Me gusta comer manzanas y bananas, mentanas y venenes, menzinis y veninis, monzonos y bononos, monzonos y bononos. ¡Debe de ser eso! ¿Ya sé qué? De saltar y decir, Johnny, Johnny, estoy feliz. Soy una niña, bla, 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 bla. Amargado. Sí, así soy yo y ¿qué? Bueno, yo sé que soy una princesa. ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué sí? Te acabo de engañar, Johnny. Oye, niña. Por favor, estoy tratando de pensar. ¿En qué? Tengo que hallar la forma de recibir mis regalos gratis de Santa. ¿Por qué? ¿Tan mal te portaste? ¡Ya sé! Tal vez esa niña estúpida tenga la dirección. ¡Hola! Aquí estoy. Oye, ¿no tienes la dirección de Santa? A decir verdad, sí la tengo. Sila de espera. O tal vez podamos escurrirnos y viajar sin boleto. Equipoje. Más y la calificadora. ...regarle estas cartas a Santa Claus. Bien, esto tiene que ser una gran coincidencia. Siempre he querido conocer a Santa Claus. Oye, oye, oye. Tranquilízate, amigo. No podemos llevar a cualquiera a conocer a Santa Claus. Acabo de hornear galletas. Contratado. ¿Esa caja de cereal no dice la longitud o latitud? No. Solo tiene un dibujo de Santa y su reno. ¿Tratas de decirme que esa dirección que tienes es falsa? ¿Y cómo iba yo a saberlo? Soy una niña. Hasta ahí, abrazarte. No, no. ¿Ya se conocían? Por desgracia. ¡Nos estrellaremos con esa montaña! No, es una pantalla. Solo para despistar. ¡Ahí está! ¡La aldea de Santa! ¡Oh, no! ¡Nos estrellaremos con esa aldea! Sí, tienes razón. ¡Ahí está! ¡Ahí está. ¡Santa Claus! Oye, Santa, soy yo, Johnny. Recuerda, soy el que te golpeó el año pasado porque creí que eras un ladrón. Oh, creo que no recuerdo ese incidente, pero por lo que me dices, creo que era bien merecido. ¡Feliz Navidad, señor Claus! ¡Mi nombre! ¡Eres Susie! ¡Sí, me conoce! ¡Y Leo! ¡Vaya, es bueno! ¿Y tú eres, uh, uh... Soy cantante de rock and roll. ¿Elvis? ¡Ah, ah! ¡Rima con Connie! ¡Donnie! ¡Donnie Goldberg de los New Kids on the Block! ¡No, señor! ¡Donnie Osmond, de la familia Osmond! Letra de tu mamá, pero parecen cosas que tú querrías. Mamá debió pedirle regalos a Santa para mí. Además, tengo tu lista aquí. ¡Dame eso! Pero, Johnny, vinimos hasta aquí para que le pidieras a Santa tus regalos gratis. Sí, bueno... Todo cambia. ¡Que tengan un buen viaje! ¡Y feliz Navidad! ¡Y próspero Año Nuevo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! ¡Feliz Navidad! Así que, mami, eso es lo que pasó. Lamento no haber enviado esas cartas. ¡Ay, cielo! ¡Por favor! ¿No estás molesta? ¡Tonterías! Lo más importante de la Navidad es que estamos juntos, cielo. Todos los regalos del mundo no pueden reemplazar eso. ¡Mi niño está tan feliz! ¡Es un buen chico, señora Brabón!